MÚSICA 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 Toda la raza en la calle sabe que somos de plomo caliente Toda mi gente está bien de mente Ven de frente y promocie tu muerte De Guanaza a Puebla la banda se altera Le gusta la muerte en la boca Pastillas te cata que instalen las chilas Andamos bien locos, se tuerce la boca Le cesa la cara, coco rasurado Panto bien aguado y el cuente cargado Hágase un lado mi compa porque mi tropa lo deja tirado No te preguntes que si en Puebla estamos locos Locos de remate, locos, si no somos pocos No te preguntes si en Guanato estamos locos Estamos maníacos y te apagamos el foco Estado loco, ritmo loco, genmetralla Guanatos, Jalisco, Puebla, quien va a dar batalla Aquí se sientan o sientan la gabe Al frente más de cien pa' que me bajen de mi nave Todo maníaco, cholo, psycho como el Cosa Con el web tirando el barril, con el C quemando roca Y como el gron, con el tren me quemo un blon El diablo y el Bruce detonando el fogón En Mafia de Puebla, el arce de Guanato Las calles son peligrosas, no son aptas pa' novatos ¿Cuántos creen poder con este par de vatos? Los que lo intentaron se fueron al anfiteatro Muchacho, pa' pelear no ocupan dar borracho Brinca para armarte un zafarrancho Vas a necesitar carro blindado Porque en Puebla y en Guanato los vatos están zafados No te preguntes que si en Puebla estamos locos Locos de remate locos y no somos pocos No te preguntes si en Guanato estamos locos Estamos maníacos y te apagamos el foco No te preguntes que si en Puebla estamos locos Locos de remate locos y no somos pocos No te preguntes si en Guanato estamos locos Estamos maníacos y te apagamos el foco Vamos a meter un freestyle que dice más o menos así Aquí ando en Puebla, siempre controlando Con mi compa Lacek me la paso yo pisteando Victoria, corona, la cabeza pelona Te la sabes que el pinche tren loco nunca desentona Sigo fumando mota con toda la flota La calle está sola, güey, no pasa ni la chota Mira lo que pasa que yo sigo bien tumbado Con los ojos colorados siempre sigo bien malvado Haciendo el video, mira la cara yo estoy bien feo Así se pone en la calle la neta cuando veo A vatos bien chavalas que se meten al barrio Levas como ustedes lo desayunamos diario Ven que vas a hacer que en mafia hay arsenal No te metas que viene funeral tu carnal Ven que vas a hacer yo te meto en el piso Me vale madre carnal en Puebla con la gen me atizo ¿Qué haces? La neta no estás listo pa'l combate Hazte pa'l lado que está entre el locote y donde cate Mira te la sabes aquí sigo yo pisteando Como te la sabes como siempre improvisando El vato locote de guanas que sigue tirando con toda la banda La neta me vale madre que estoy pisteando aquí yo de parranda Que en 26 el arsenal bien conectados En la pinche Puebla me paso bien drogado Fumando mota, haciendo todo lo que quiera Pero siempre con pura raza pandillera Uhhh Uhhh Uhhh